Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perder, perder después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perder, perderte después Quiero tenerte ahí muy cerca Mirarte dos fotos, verme junto a mí Piensa pues tal vez mañana Y hoy estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perder, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perder, perderte después Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho